Si ya no puedo confiar en ti Todo se nubla a mi alrededor Vendo el futuro que escribía en ti Se apagó el sueño que se iluminó Cierro las alas por miedo a sufrir Me ahogo al llanto de las indias Si ya no puedo confiar en ti ¿Qué hago con todo lo que imaginé? No soy el mismo desde que te vi Soy parte tuya y tú de mí también Si ya no puedo confiar en ti ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago sin ti? ¿Qué hago? Llueve sin descanso en mi interior La tristeza inunda mi sentir Cada paso tuyo es un adiós Que no me deja seguir Llueve el desconcierto sobre mí Se consume toda la ilusión Las dudas vienen a por mí Marchándome el corazón Marchándome el corazón Si ya no puedo confiar en ti Dame motivos para así creerte Tormenta fría déjame vivir Con la verdad porque la encuentro ausente Sin tus palabras, letras, nada más Que no contestan con sinceridad Si ya no puedo confiar en ti Si ya no puedo confiar en ti No puedo amarte como yo soñé Árbol caído triste sin vivir No me confundas que quiero saber Si ya no puedo confiar en ti Si ya no puedo confiar en ti La tristeza inunda mi sentir Cada paso tuyo es un adiós Que no me deja seguir Llueve el desconcierto sobre mí Se consume toda la ilusión Las dudas vienen a por mí Marchándome el corazón Si ya no puedo confiar en ti Marchándome el corazón No puedo confiar en ti Que hago con todo lo que hago sin ti Si ya no puedo confiar en ti Cierro las alas por miedo a sufrir Si ya no puedo confiar en ti Si ya no puedo, si ya no puedo Si ya no puedo confiar en ti Si ya no puedo confiar en ti ¿Qué pasa? ?